El Auditorio de la Casa de la Cultura fue el espacio elegido este año para el tradicional acto cuaresmal que organiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Villa de Osuna, donde se presentaron tanto el cartel de la Semana Santa, donde cobra especial protagonismo el Crucificado de la Pax, obra de Juan Miguel Martín Mena, además del cartel de las Glorias, que representa a la Virgen de la Cabeza en un retablo cerámico, obra de Rafael Llamas. Tras el descubrimiento de los carteles, se entregaba en las pastas tanto al pregonero de la Juventud Cofrade, José Manuel Morales, como al pregonero de la Semana Santa de Osuna, Eduardo Rodríguez. Quiero agradecer a los jóvenes que han depositado la confianza en mí para este pregón, el cual lleva una responsabilidad muy grande por la categoría que tiene nuestro pueblo de Osuna y lo que ello significa, su hermandad, sus imágenes, sus hermandades. Y espero, bueno, que en el día 11 de marzo a las 5 de la tarde de Santo Domingo, disfrutéis como intentará hacer yo, aunque seguramente lo disfrute después, no en ese momento. Y le agradezco a Dios cada día que pasa porque pone en mis manos un reto, un reto que con el paso de los meses se ha convertido en una ilusión. Una ilusión que cualquier Cofrade de Osuna le honraría pregonar la Semana Santa de su pueblo. Y en la tarde de hoy tengo que seguir agradeciéndolo a Dios porque coincidí con el cartel anunciador de la Semana Santa de mi pueblo y el pregón por mi parte y el cartel anunciador que es el titular de mi hermandad, doblemente agradecido. Posteriormente se procedía a la presentación de la tradicional y esperada revista de Semana Santa de Glorias a cargo del director de esta publicación y miembro de la Junta Superior del Consejo, Luis Enrique Ruiz. Uno de los momentos más emotivos del acto hoy para poner el broche fue la entrega de la insignia de oro del Consejo que este año ha recibido Rafael Martín. Desde que me dieron la noticia mi problema siempre ha sido decir delante de un auditorio y cómo voy a decirlo. Solamente quiero darles las gracias al Consejo y a todas las hermandades por este reconocimiento que seguro merecen más otras personas. Mi intención siempre ha sido servir a la Iglesia dentro de mis posibilidades y con alegría. El tiempo que le he dedicado no ha sido para recibir nada a cambio. Muchas gracias a todos. El presidente del Consejo, tras felicitar al galardonado, puso de manifiesto los grandes pilares y valores de nuestra Semana Santa. Arte, cultura, costumbres, gastronomía, hostelería, comercio, pernotaciones, turismo, bordado, orfebrería, carpintería, tallas, imaginería, artesano, iluminación, pintores de brocha fina y de fachadas encaladas, costureras, sastres, copisterías, imprentas, ferreterías, bandas de música, agrupaciones, cornetas y tambores, capillas, floristería, cerería, hasta gimnasios. Seguimos con ese engranaje que mantiene la Semana Santa de Osuna. Somos un motor económico. Indiscutiblemente que revertimos en nuestro tejido empresarial más cercano todos nuestros recursos. Traspasamos nuestras propias fronteras llevando el nombre de Osuna allá donde vamos. Para finalizar, la alcaldesa de Osuna, que felicitó tanto al Consejo por su labor, a los cartelistas, a los pregoneros y a la banda, quiso mostrar una vez más el compromiso del Ayuntamiento de Osuna para seguir engrandeciendo la Semana Santa de nuestra localidad. El apoyo del Ayuntamiento no solamente es una voluntad, sino también es una obligación. Que decir de los distintos consejos, de los distintos representantes del Consejo de Hermandad de Hico, Freda de Osuna, que solicitan también la ayuda de la institución, la ayuda del Ayuntamiento. Pero siempre la va a tener. Y yo sé que siempre es insuficiente, José Manuel. Por eso también este año va a hacer un pequeño esfuerzo más, pues aportando y siendo un poco mayor, yo espero que bastante mayor, ese esfuerzo que tenemos que realizar todos también para seguir haciendo posible que nuestra Semana Santa florezca con el vigor que se merece. Así que creo que está todo preparadísimo para poder disfrutar. La que el camino no es que empiece hoy, no nos engañemos, pero sí tiene hoy un punto de inflexión hacia la celebración de esta fiesta tan importante en el calendario de nuestras fiestas locales, de nuestro pueblo. Así que quiero de verdad expresar mi absoluto orgullo de nuestro pueblo y quienes lo representáis. Hacednos disfrutar, porque queremos también haceros disfrutar, disfrutarlo. Os lo merecéis todos y todas. Seguid adelante con todo mi cariño. En el acto, que estuvo amenizado por la banda de música Villa de Osuna, también estuvieron presentes representantes de la Corporación Municipal, las Hermandades de Penitencia y Gloria, agrupación barroquial, el vicario episcopal de la zona sur y director espiritual del Consejo Manuel Ávalos, junto a todos los sacerdotes de la localidad, además de representantes de asociaciones e instituciones.